Salve el sol y la mañana está bloqueada sin tu amor No decirte que te amaba fue el pecado de ayer Y las risas veteoradas se quebraron por querer Y tus besos despintados son recuerdos en mi piel Y hoy que no estás conmigo atisbo frío que me das Suspiro y no suspiro la hiela en soledad Si decidí dejarte ir fue todo el tiempo por amor En que ganabas y tenerte era solo, solo una expresión Y hoy te veo sonreír y no es conmigo eso está mal Deseo solo serle infiel a este recuerdo que me das Y hoy que no estás conmigo atisbo frío que me das Suspiro y no suspiro la hiela en soledad Y aunque no estás en mis planes dejarte de esperar Cruda la forma, la forma en que me elegiste para amar Cruda la forma, la forma en que me elegiste para amar Tal vez sea la hora de dejarte de inventar Tal vez sea la hora de dejarte de soñar Tapia la forma, la forma en que me elegiste para amar Unido natural Unido natural Unido natural Unido natural Stuff Que Say